Si hay like por favor, para que crezca eso, es un refugio de animalitos, huellitas y colitas, ok, sale a tele pues Ok, vámonos, vámonos con esta, se llama amiguita, huelita, se la dedicamos con todo cariño, esto es, conjunto decreto norteño Si hay like por favor, para que crezca eso, es un refugio de animalitos, huellita, se la dedicamos con todo cariño Si hay like por favor, para que crezca eso, es un refugio de animalitos, huellita, se la dedicamos con todo cariño Puedo vas a rindarse a mini votre corra, abajo, en vueltas dueños, pero ya desvierto, en mejor caso No hay sentido a mi bello, no hay miedo, no hay desastos No me abrigo, no hay miedo, soy mi coñillo y mi cumpleaños No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo No hay miedo, hasta que yo lo quiero, ya me quedé Por sentir a mi bello, te voy y tan le atura Yo soy sincero que me pongo a su cariño y me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño Yo soy sincero que me pongo a su cariño ¡Y bebelas que sí me viene el paere! ¡China! ¡Así mero! Pues nada, nos vamos a morir, no vamos a hacer nada, primo. Ya estamos todos aquí, hay que disfrutar hasta más que se pueda. ¡Ándale pues, primo, que viva el amor! Le dejamos, esto es Conjunto Decreto Norteño. ¡A bailar, a bailar! ¡Solta! 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 No tengo ninguna presencia, estoy conmigo. Solo pico eternamente en su corazón. ¡Solta! No tengo ninguna presencia, estoy conmigo. ¡Y bebelas que sí te vengan a bailar! ¡Energa que lo viva el amor! ¡Jmarkté lo ha puesto! Oye, bebelas que te vengan a bailar! ¡Jależy para que te digas la donación! Gracias por ver el video.